ángeles y astros con alcira muñoz hola hola acuario qué bien cómo están bien yo mire con la luna en pisis con el color de la semana en pisis el color de la velita en pisis y por supuesto gabriel 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 y te invoco realmente por favor hazme invisible el nombre de dios es un ángel que nos hace invisible a todos y que lo podemos utilizar en cualquier momento de emergencia una semana para la comunicación para sentirse muy etérica y sobre todo dice que cuando uno sube de frecuencia accede a lo que quiere porque todo está creado y hay que simplemente vibrar más alto para tener lo que quiere conseguir esta semana acuario lo consigue porque está la luna en la casa 2 está delante de su signo y estuvo el fin de semana en su propia casa así que disfrute de la semana acuario dice todo lo que sea libertad todo lo que sean los opuestos todo lo que sea afinidad le viene muy bien sobre todo la afinidad para que decida tranquila y tranquilo y le vaya bien sea feliz porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz y